Son muchos de los mexicanos que cruzan la frontera del norte para llegar a todo un mundo totalmente hostil, como nos cuenta Erasmo Ponce. Veamos su caso. ¿Cómo está mi comadre? Muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El niño nació con el labio partido. Jesús. Ese niño está tocado por el mal. Está maldito. Yo le dije a mi comadre que no saliera de noche. Pero no te hizo caso, mija. Seguro que salió la noche del eclipse. O le pegó la luna nueva. Bueno, ¿y cómo está ella? Ya te puedes imaginar. No quiere ni ver al niño. Ay, pobrecita criatura. Le trajimos un poquito de masa para hacerle un atole para la leche. No creo que lo quiera amamantar. ¿Y luego? Pues ese niño se va a morir de hambre. Mijito, hazme un favor. Pon un agüita a hervir. Voy a ver a mi comadre. ¿Me avisas cuando esté hirviendo el agua, eh? Pues yo ya me voy. Oiga, ¿va a dejar sola a mi comadre? Mira, mi hijita, yo ya cumplí con mi trabajo. Y la mera verdad, no quiero estar cerca de ese niño. Oiga, pero si es una criaturita. Tocaba por el diablo. Por eso nació con el hocico de conejo. No diga eso. Mira, yo mejor me voy. Yo ya no quiero estar aquí. Ay, no. Oiga, no deje así a mi comadre. Oiga, espérese. ¿No te dije que fueras por el agua y la pusieras a hervir? ¿Cómo se siente, comadre? ¿Cómo me voy a sentir? Si mi hijo nació con hocico de liebre. Ya sabe lo que eso quiere decir, ¿verdad? Está tocado por el diablo. Ay, pobrecito. No, no, no lo toques, comadre. Dolores. No lo toques, hijo del diablo. No diga eso. Es su hijo. Es hijo de Dios. No. Dios nunca me habría mandado un hijo así. Nunca, comadre. Mire, lo tiene hambre, comadre. Que se muera. No quiero un hijo así. No quiero al hijo del diablo. No lo quiero, comadre. No lo quiero. No, no lo quiero. Mi comadre nomás no quiso entrar en razón. No. ¿Y ahora qué va a pasar con ese chamaco? Pues no sé, viejo. Si mi comadre no cambia de idea, se va a morir de hambre ese chamaco. Ay, mamá, si el niño es hijo del diablo, como dice mi madrina. Ay, mijito, la mera verdad yo no sé. Dicen que cuando los niños nacen con el hocico del liebre, pues que son hijos de la oscuridad. Ay, pero usted siempre me ha dicho que somos hijos de Dios. Sí, mi hijo. Todos somos hijos de Dios. Pues que nunca saben, ¿no? Yo digo que mi comadre debe de bautizar a esa criatura. ¿A poco no hay manera de quitarle eso? La mera verdad yo no sé de esas cosas. Pues es que si los doctores pueden cuidar tantas enfermedades, a lo mejor pueden cuidar esa enfermedad. Ay, pues igual sí, mi hijo. Pero ¿tú te imaginas lo que debe de costar eso? ¿Quién va a tener dinero para pagar una operación así? No, no, mi hijo. Ya coman. Y no piensen cosas que nunca se van a poder hacer realidad, ¿no? Ya coman. Mamá, ¿cómo sigue? Muy mal, hijo. Esta fiebre nomás no le quiere bajar. Voy por el doctor. No, hijo, no tenemos con qué pagar el doctor. No me importa si tengo que trabajar día y noche para pagar el doctor. No puedo permitir que mi papá se nos muera así nomás. ¿A dónde vas? A buscar a un doctor. Cuida a tu hermanita. Mamá, aquí está el doctor Anselmo. No. No. Ay, hijo, que Dios te lleve. Cuídate mucho, por favor. No se preocupe, mamá. No voy a estar bien. No hay nada que pueda yo hacer o decir para que cambies de idea, mi hijito. No, mamá. No puedo quedar aquí para ver cómo esta maldita miseria acaba con mi familia. Primero mi papá y luego quién. Yo no soportaría que algo le pasara a usted o a mis hermanitos, mamá. Nomás prométeme que te vas a cuidar mucho, mi hijito, y que nunca nos vas a abandonar. Nunca, mamá. Yo nunca los voy a abandonar. No te voy a ir. Me tengo que ir por el bien de todos. Te encargo mucho, mi mamá. Sí. La cuidas mucho. Sí. No te voy a ir. No te voy a ir. ¡Gracias!